Mi nombre es Fernando Elizondo García, para los que no me conocen soy abogado, especialista en materia de derechos humanos, y hace dos semanas, dos o tres semanas ya, inicié la petición que se volvió viral en las redes para detener la conferencia de Richard Cohen en la ciudad. Ha recibido muchos ataques el tema de detener la conferencia, a final de cuentas no se detuvo, para los que no sabían Richard está, creo que en este momento está hablando, en el palestino libanés, desde las seis de la tarde. Entonces, bueno, este hecho de la presencia de este señor aquí en la ciudad fue lo que motivó tanto mis ganas de iniciar esta petición, como después el trabajo en equipo que surgió a partir de un grupo que se formó en Facebook de chavos y chavas, que pues indignados hasta cierto punto por la idea de ver cómo se esparcían mensajes que nosotros consideramos que son inapropiados, no inapropiados, pero que pueden no tener un trasfondo científico y que solamente contribuyen con la desinformación y que eventualmente pueden después desembocar en otras cosas más graves como discriminación, intolerancia, etc. A partir de eso, este grupo de chavos nos pusimos de acuerdo por organizar esta conferencia que se va a llevar a cabo ahorita con un solo propósito, y es bien claro, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier apoyo a un grupo en específico, lo que buscamos es informar, buscamos educar a la población, buscamos que la gente pueda tener información respaldada por conocimientos científicos, no solo de una persona, sino de diferentes ramas de la ciencia, desde la psicología, la psiquiatría y la biología. Bueno, les voy a empezar presentando a nuestros panelistas entonces, primero está Salomé, que está aquí a mi lado derecho. Salomé Elizondo es biólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, muchas gracias por asistir a todos. Gracias por asistir a todos. Todo escapa a la ley de la naturaleza, pero bueno, esto es absurdo, ¿no? Todo lo que ocurra en la Tierra siempre está sujeto a la ley de la naturaleza, no hay manera de que nos la saltemos de ningún modo, ¿no? La otra interpretación, que es la que es un poco más problemática, es que por algo ser antropogénico es malo. Esto es que porque fue producto del hombre y no se encuentra en la naturaleza, es malo. Pero si siguiéramos esta lógica, cosas como vacunas que han salvado miles de vidas serían inmediatamente erróneas, ¿no? Y incluso cosas no necesariamente tan tangibles, cosas como el sistema legal que nos protege, también serían malos instantáneamente, porque este tipo de sistemas no existen en la naturaleza, ¿no? Me parece además un poco irónico que se utilice este tipo de argumentos para decir que algo como la homosexualidad es malo, porque de hecho en la naturaleza la no heterosexualidad, que es como voy a referirme al término porque creo que es un poco más incluyente, es algo muy abundante, ¿no? Hay muchos ejemplos, aunque en principio esto presentó un problema a los biólogos, porque el hecho de que un organismo optara por elegir una orientación sexual que no le permitiera reproducirse parecía problemático. Más adelante se empezó a observar que sí había muchos beneficios de esta elección de orientación sexual, ¿no? En los animales y ejemplos de ellos abundan, ¿no? En las sabanas africanas las leonas tienden a formar relaciones de por vida con otras leonas para proteger a sus crías, lo que inmediatamente les trae un beneficio. Esto, claro, no significa que dejen de reproducirse, solo significa que su elección de pareja es no heterosexual, pero buscan un fin reproductivo de todos modos. No es muy difícil hacer la analogía con personas que optan por elegir una pareja de su mismo sexo para pasar el resto de sus vidas, pero no por ello quieren dejar de tener un hijo, ¿no? Del mismo modo se ha observado que estas relaciones no siempre tienen que ser de por vida, que hay veces que la sola búsqueda de placer es un buen justificante para los animales para buscar este tipo de relaciones, ¿no? Ejemplo de ellos puede ser antílopes, en los que se ha observado que las hembras, por ejemplo, prefieren típicamente relaciones no heterosexuales, a pesar de que haya una disponibilidad de machos que están buscando la manera de conseguir una descendencia, ¿no? Dentro de los primates, que es un grupo más cercano a nosotros y del que es más sencillo extrapolar, pues, tal vez comportamientos en el hombre, sobresalen, por ejemplo, los bonobos. Los bonobos son muy famosos, estoy casi seguro que todos deben de haber visto al menos un video en algún momento de sus vidas. Y los bonobos tienen la característica de que presentan toda la gama de comportamientos sexuales, ¿no? Igualmente pueden ir a buscar machos para copular entre ellos, machos pueden buscar hembras, las hembras pueden optar tanto por elegir machos como hembras, pero lo que sí se mantiene es que se establecen enlaces, bueno, se establecen relaciones entre ellos que son muy duraderas, ¿no? Bueno, pues, creo que esto podría dar muchísimos más ejemplos en casi cualquier organismo del reino animal, sin mencionar que existen además organismos hermafroditas en los cuales probablemente no habría una analogía sencilla de hacer, pero esta idea de que en la naturaleza la relación heterosexual es la regla está empezando a caerse cada vez más, ¿no? Si durante muchos años los naturalistas ignoraron deliberadamente este tipo de observaciones, hubo casos increíblemente absurdos, por ejemplo, en los que bastaba que un macho olfateara los genitales de una hembra para hacer una marca de que hubo una actividad sexual ahí, pero cuando dos machos copulaban con penetración anal completa, los investigadores ponían cosas como que, no, esto no es una relación sexual de ningún tipo, esto es solo una pelea por la dominancia, ¿no? Entonces podemos observar que este mito de la heterosexualidad de los animales realmente no es algo de la naturaleza por sí misma, sino de la manera en la que los investigadores durante muchos años abordaron el tema. No es hasta recientemente que empiezan a aparecer libros de investigadores que se dedicaron muchos años a buscar en la naturaleza ejemplos contrarios y empezaron a encontrar esto, que había relaciones homosexuales permanentes, relaciones homosexuales temporales, relaciones bisexuales, el sistema obligatorio de establecer una relación con otro organismo en parejas no necesariamente fue cierto, hay casos de familias en animales de tres padres, dos padres y una madre, y bueno, quisiera nada más entonces que quedara muy claro que no solo el argumento de que por ser innatural es malo, sino que además quien lo dice claramente está mostrando su ignorancia respecto a lo que verdaderamente pasa en la naturaleza, ¿no? Ahora, el otro aspecto que quisiera discutir brevemente es sobre las causas biológicas que se han encontrado hasta ahora sobre la homosexualidad. La búsqueda de estas causas se originó en los famosos ensayos de gemelos, otra vez este tipo de ensayos que me figuro todos han escuchado alguna vez, y lo que se empezó a observar es que en gemelos homocigóticos, que uno esperaría que por tener la misma secuencia de DNA, fueran a desarrollarse como individuos, sino perfectamente iguales, al menos muy semejantes, se encontró que la preferencia sexual tenía un fuerte componente genético, ha habido muchos estudios, y aunque los estudios varían mucho con respecto a qué porcentaje del comportamiento se debe a un factor genético, lo que sí es algo en común cuando se hace un metanálisis de todos los estudios, es que sí existe un componente que no puede ser ignorado, ¿no? Esto haría pensar a algunos quizás que por el hecho de que dos gemelos tengan el mismo código genético, ambos deberían optar por la misma orientación sexual, sin embargo se ha encontrado que esto no es cierto, y las causas obviamente como científicos fueron de mucho interés, se ha encontrado que probablemente haya un fenómeno de feminización, de feminización de los infantes durante el desarrollo embrionario, hay varias causas posibles, una es el solo hecho de que existe una diversidad en los estímulos que reciben aún los gemelos durante la gestación, y el otro es que, al menos, y esto es algo un poco triste, la mayor parte de los estudios de homosexualidad que se han hecho, biológicamente hablando, se orientan a la homosexualidad en machos, casi no ha habido estudios de homosexualidad en hembras, o otra vez un poco de esto del machismo en la ciencia, que siempre está ahí, pero lo que se ha encontrado es que el hecho de que una mujer esté gestando un hombre es problemático para el organismo, ¿no? La mujer siente que este ser que se está gestando dentro de ella es un enemigo que hay que atacar, y de hecho se liberan anticuerpos para tratar de atacarlo. Obviamente la naturaleza ha sorteado estas dificultades y pueden nacer hombres, si no sería un poco difícil imaginar el mundo como es, pero lo que sí es cierto es que este ataque se va volviendo cada vez menos eficiente, con los hijos posteriores que va teniendo esta madre, ¿no? De modo que el sistema de masculinización de los niños va volviéndose cada vez más débil, y así un predictor fuerte de la homosexualidad es, por ejemplo, el número de hijos varones que una mujer tiene, mostrándose una tendencia clara a presentarse un grado mayor de homosexualidad en los hijos posteriores de la madre. Otro fenómeno que se ha considerado recientemente es el hecho de que esta masculinización de los embriones depende de la aceptación de hormonas en el feto, y las hormonas son sustancias que existen en cantidades muy limitadas y que su absorción tiene que ser muy precisa. Actualmente vivimos en un mundo en el que hay muchísimas sustancias a las que los organismos no estaban expuestas previamente. Esto ha dado como resultado que se den variaciones en la manera en la que los efectos se van desarrollando actualmente, ¿no? Y pues creo que es más o menos todo lo que tengo que decir. Gloria Cuevas es médica, con especialidad en Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con posgrado en Psiquiatría de Adolescentes por la UNAM. He preparado una charla en la cual voy a hablar sobre homosexualidad y las terapias reparativas. Inicialmente voy a hablar sobre conceptos básicos de la sexualidad humana y posteriormente voy a empezar a hablar un poco de homosexualidad. Más tarde hablaré de las clasificaciones diagnósticas en psiquiatría, cómo es que han ido cambiando y cómo es que cambió este concepto de considerar a la homosexualidad una enfermedad y sacarla de los manuales. Y posteriormente voy a ahondar un poco en los fundamentos con los que están hechos estas terapias reparativas de la orientación sexual. Muy bien, la siguiente. La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano. Para algunos es fuente de placer y aceptación, para otros la mayoría origina problemas y conflictos de diversa índole. Juan Luis Álvarez Gayú, en 1986, director del Instituto Mexicano de Sexología, que es donde yo estudié. La siguiente. Valente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud sexual? Bueno, según la OMS se refiere a la experiencia del proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad y no meramente a la ausencia de enfermedad. Y para que esto suceda, para que la salud sexual esté presente, se deben respetar todos los derechos humanos de las personas. Entonces, es un proceso continuo y aquí vemos cómo la salud sexual implica que exista también una salud sociocultural. Entonces, la característica de las sociedades sexualmente sanas tendrían que ser sociedades bien informadas, donde se lleven a cabo investigaciones en sexología y donde pues exista un respeto hacia la diversidad. La siguiente. Vamos lento. Sexología es la ciencia que aborda el estudio de la sexualidad. En esta participan un gran número de disciplinas y especialidades médicas, humanistas y no médicas. Sí, son muchísimas disciplinas, la antropología, sociología, etcétera, etcétera. Todas participan en la sexología. La siguiente. ¿Cómo se integra el concepto básico de sexualidad? Según Juan Luis Álvarez Gallú, se integra conociendo qué sexo, papel sexual, sexo de asignación e identidad de género. La siguiente. Vamos a ver. Hay otras definiciones que integran la vinculación afectiva. Sexo. Son las características físicas genéticamente determinadas que colocan a los individuos de una especie en algún punto del continuo que tiene como extremos a los individuos reproductivamente complementarios. Entonces, tenemos que para entender la sexualidad humana debemos de comprender aspectos psicológicos, aspectos biológicos y aspectos socioculturales. La siguiente. El sexo está incluido en los aspectos biológicos. Sexo de asignación es el que se asigna al nacer. Por lo general, es en función del aspecto de los genitales externos. Tenemos que nacemos y un médico dice, bueno, nació un niño, nació una niña. Y este sexo de asignación puede ser discordante con el material genético, de tal forma que hay personas que tienen un material genético diferente o discordante a sus características fenotípicas. Género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer y representa las ideas sociales respecto a la construcción de los sexos. Entonces, los estudios de género dicen que a partir de que nos reconocemos como hombres o como mujeres, nos vamos socializando y vamos aprendiendo lo que debe ser un hombre y lo que debe ser mujer. Cómo vestir, cómo comportarnos, cómo hablar. La siguiente. De tal forma que no es lo mismo ser una mujer tarahumara que una mujer en cualquier otra sociedad más cosmopolita. Vemos cómo cambia la vestimenta, cómo cambian su vestimenta y cómo cambian algunas otras características que les dan el sentido de ser mujer. La siguiente. Se fue. Y ser hombre también es diferente de acuerdo a la cultura. No es lo mismo. Aquí tenemos un hombre metrosexual que se permite llevar un arete. El cabello largo, muy diferente a un hombre indígena. Entonces, cómo la cultura va determinando lo que debe ser un hombre y lo que debe de ser una mujer. Y esto lo vamos introyectando, lo vamos incorporando y esto nos va dando nuestra identidad de género. La siguiente. Bueno, ¿en qué momento de la vida nos damos cuenta que somos hombres o mujeres? Aproximadamente a los 18 meses. A los 18 meses nos damos cuenta que somos. La siguiente. Y a partir de ahí empieza la socialización y empezamos a generarle esta identidad de género, ¿verdad? Que se define como el sentido psicológico que le voy dando a mi sexo. ¿Sí? Este. Que estos aspectos sociales que voy incorporando, cómo debo ser mujer y que no existe un solo tipo de ser mujer, ¿verdad? Ni una sola forma de ser hombre. Y que cuando nos encajonamos en que los hombres deben de ser de cierta forma y las mujeres de esta otra, es cuando generamos estereotipos y ahí es donde entramos en conflicto, ¿verdad? Porque cuando ya tenemos estereotipos es cuando empezamos con tensión entre ambos géneros y pues se ha relacionado todo esto con la violencia de género, violencia contra las mujeres. La siguiente. ¿No se puede abrir la pantalla completa? Ah, ok. Orientación sexual. Bueno, esta es una definición de un libro que es muy buena. Es un libro de sexualidad humana. Y la orientación sexual se define según las personas hacia quien nos sentimos atraídos sexualmente y a quien sentimos potencial, esta potencialidad o esta sensación de que podríamos enamorarnos de estas personas. ¿Hacia quién dirigimos esta atracción? La siguiente. Otro término es preferencia de género y se refiere igual a la orientación sexual. Esta es una definición de Juan Luis Álvarez Gayú que dice, es la preferencia de género, es la predominancia de la atracción hacia un género u otro o hacia ambos. De tal forma que mi atracción puede ser hacia uno, hacia los hombres, o hacia las mujeres, o hacia ambos. Y que la atracción no es totalitaria, de tal forma que no es totalitaria en todos los seres humanos y en algún momento podemos sentirnos atraídos hacia un hombre o hacia una mujer. Esto permite explicar por qué a veces las personas se consideran hetero, bi u homosexuales y cómo esto puede cambiar. La orientación sexual puede cambiar en un momento dado, pero de una manera autogestiva, no por coerción, no por presión social. La siguiente. En esta charla me voy a profundizar sobre homosexualidad. No voy a hablar tanto de las otras orientaciones o preferencias de género. ¿Por qué? Porque voy a hablar de terapias reparativas y las terapias reparativas se fundamentan en tratar la homosexualidad. Por un lado. Por otro lado, el tema de la diversidad sexual y de la orientación sexual es muy vasto, es muy complejo y nos llevaría mucho tiempo tratar de abarcar todo. Entonces me voy a clavar un poco más en homosexualidad. La palabra homosexual deriva del griego homo que significa igual y no deriva del latín homo que significa hombre, ¿sí? Porque a veces confundimos y le damos otro sentido a la homosexualidad. La siguiente. Juan Luis Álvarez Gayú dice que la piedra angular de la preferencia de género es la atracción, que eso es algo muy, muy importante. Entonces, vemos cómo a veces esta identidad, este sentido que yo le doy a mi orientación sexual, cómo me defino a mí mismo como homo, hetero o bisexual, esta identidad sexual a veces no va en el mismo sentido que va corriendo la atracción ni las conductas sexuales, entonces eso hace que a veces nos confundamos cuando vemos conductas sexuales de cierto tipo, ¿sí? Entonces, identidad sexual, atracción y conductas sexuales no corren o no siguen en el mismo sentido siempre, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Así es esto de las conductas sexuales humanas, son diversas. La siguiente. La identidad sexual se refiere a esta denominación o identificación propia como hetero, homo o bisexual. ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Cuál es el autoconcepto que he generado de mi sexualidad? La siguiente. Y entonces, ¿cómo es que se logra llegar o cómo es que se pasa? ¿Cómo se logra por este proceso para llegar a la identidad, a la adquisición de la identidad homosexual? Bueno, este autor, Kass, nos dice que existen seis etapas. Una es la de confusión de identidad, otra es la de comparación de identidad, otra es de tolerancia de identidad, aceptación de identidad, orgullo de identidad y síntesis de identidad. La siguiente. La primera etapa, confusión de identidad, se refiere a este momento durante el proceso en el que la persona asume una identidad heterosexual. Esto a veces se ve en donde la persona se siente identificada y adquiere una identidad heterosexual. ¿Por qué? Pues porque la heterosexualidad es la norma. En este libro hablaba de la sociedad estadounidense, pero evidentemente aquí también sucede. Entonces, algunas personas adquieren primero esta identidad heterosexual y a medida que ocurren atracciones o conductas con el mismo género, se presenta un estado de confusión en el que se pregunta ¿Quién soy? La siguiente fase, después de preguntarse ¿Quién soy? en cuanto empieza a identificar estas atracciones, pues viene la comparación de identidad. Ahora la persona piensa ¿Será posible que yo sea homosexual? Pueden existir sentimientos de aislamiento, ya que la persona ha perdido esa cómoda identidad heterosexual que le hacía sentirse bien en esta sociedad heterosexista. La siguiente fase es tolerancia de identidad y durante esta etapa la persona piensa ¿Es probable que sea homosexual? Ahora la persona busca a homosexuales y hace contacto con la subcultura gay, buscando confirmación. La calidad de estos contactos es crítica. ¿Por qué es crítica? Porque evidentemente estos contactos van a ayudar a que se adquiera la identidad o no, a que se acepte, a pasar a la siguiente fase que es la aceptación de la identidad. Ahora la persona puede decir soy homosexual y acepta más que tolerar esta identidad. La siguiente. Orgullo de identidad. La persona divide el mundo entre homosexuales, heterosexuales. Los homosexuales, personas buenas, importantes, heterosexuales, los que no lo son. Hay una fuerte identificación con el grupo gay y una salida más intensa del closet. Para que finalmente venga durante todo este proceso la síntesis de identidad. La persona ya no siente un punto de vista de nosotros contra ellos, de homosexuales y heterosexuales, al reconocer que existen heterosexuales buenos y sustentadores o apoyadores. Y ya en esta última etapa la persona puede sintetizar la identidad pública y privada. ¿Cuál es el origen? Pues existen teorías biológicas que están basadas en la determinación genética, investigaciones basadas en algunas diferencias somáticas y sensoriales, que si influyen factores hormonales o si hay factores neuroendócrinos, que si hay diferencias neuroanatómicas entre mujeres, se ha tratado de comparar la hipófisis de mujeres con la hipófisis de hombres homosexuales, para tratar de ver si realmente son similares o no. La siguiente. En cuanto a las teorías biológicas, sí quisiera decirles que si algo se ha estudiado en la homosexualidad, si en algo se ha invertido en la ciencia al estudiar las orientaciones sexuales, es precisamente en la homosexualidad y pocos se han puesto a estudiar la heterosexualidad. En estas teorías biológicas se intenta encontrar el origen. Se encuentran algunos estudios donde sí, efectivamente, se ve que sí hay una tendencia, una similitud. Por ejemplo, en algunas habilidades, en algunas destrezas de las mujeres, como encontrar objetos, se ha visto que las mujeres son buenas para esto, para hablar también de esta capacidad verbal, que pudiera ser superior o que es superior a la de los hombres. Y resulta que ahí hay similitudes con los homosexuales, ¿sí? Mujeres heterosexuales con varones homosexuales y diferentes a los hombres heterosexuales. Entonces, esto permite suponer que probablemente sí exista cierta similitud entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre homosexual. La siguiente, ah, bueno, perdón, teorías psicológicas. Me voy a clavar un poco más en las teorías psicológicas porque precisamente es el objetivo de mi charla, ver en qué se fundamentan estas terapias reparativas, ¿sí? Entonces, bueno, estas teorías psicológicas nos hablan de muchísimas cosas. Al inicio se hablaba de que existía un padre lejano, una madre seductora o un padre muy agresivo y una madre muy cariñosa. Total, diferentes tipos de mamás, diferentes tipos de papás que definitivamente no se puede concluir que eso sea un factor determinante, ¿sí? Y para esto, bueno, les he traído este libro que se llama Homosexualidad, un estudio psicoanalítico. Sabemos perfectamente que el psicoanálisis tuvo mucho que ver en la génesis de estas teorías, ¿no? Una madre castrante, un padre ajeno. Este libro es hecho por Irving Bieber, es de 1962. Y en este tipo de teorías o de estudios se apoyaban para incluir a la homosexualidad como una enfermedad en el DSM-1 y en el 2. Otra de las teorías psicológicas es que hay un retraso de la maturación de la sexualidad. Desde el psicoanálisis, la homosexualidad es una fase del desarrollo hacia la heterosexualidad. Por tanto, los homosexuales se habrían quedado fijados en un periodo temprano. Este retraso en la maduración se podría deber, por ejemplo, a una relación erótica precoz, consentida o no, rechazo del propio cuerpo y traumas en el desarrollo. Entonces, tenemos que Freud desarrolló una teoría del desarrollo de la orientación sexual que tenía que ver con esto. Y hablaba del Edipo entre los 3 y los 6 años, donde uno se tenía que identificar con el padre, ¿verdad? Y entonces, para desarrollar esta heterosexualidad, pero en los homosexuales, pues no sucede eso. Según estas teorías. La siguiente. Traumas sexuales también han argumentado que la violación por alguien del sexo opuesto pudiera ser. Rechazo de la imagen corporal. Al recibir críticas reiteradas del propio cuerpo, podrían sentir que el sexo es inadecuado con respecto al género y empezar a identificarse con los roles del sexo opuesto. La siguiente. Incapacidad de asunción del género. Dificultades en las relaciones heterosexuales. Entonces, vemos cómo hay una gran variedad de hipótesis que definitivamente no tienen ningún sustento. Lo que sí tiene sustento es esta diferencia entre homosexuales y hombres heterosexuales, donde se ha visto, por ejemplo, que la memoria de localización de objetos, que lo que les decía, parece ser mayor en mujeres respecto de los hombres. Y las mujeres heterosexuales y hombres homosexuales obtienen mejores resultados en estas pruebas de memoria visual que los hombres heterosexuales. Entonces, esto sí es un fundamento psicológico que sí nos hace sospechar que hay cierta similitud en el funcionamiento de nuestro cerebro. La siguiente. ¿Es la homosexualidad una enfermedad? Bueno, como les decía, todo empezó primero, era un pecado. Después tenemos que la sexualidad es un constructo y que tiene que ver con cómo integramos las ideas que tenemos en relación a la sexualidad en este momento. Y antes era un pecado, después la medicina la impuso a la homosexualidad como si fuera una enfermedad a partir de estas teorías que indicaban que era una desviación, que era una perversión. Y es así como se fundamenta y entra en el DSM-1. ¿Qué es esto de las clasificaciones en psiquiatría? Y ya contamos con unos manuales de clasificación de enfermedades para poder, de enfermedades mentales, para poder entendernos entre nosotros mismos de qué estamos hablando cuando estoy viendo o cuando he visto a alguna persona. Pues poder comunicarme con colegas, poder comunicarme en términos científicos, poder darle sustentabilidad y confiabilidad a que lo que yo estoy viendo también lo está viendo otro psiquiatra. Entonces, tenemos que tener estos criterios para poder entender que lo que estamos viendo realmente es o no es una patología. Entonces, estos manuales se empezaron a desarrollar en 1952. El manual del DSM es desarrollado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Existe otra clasificación. Esta otra clasificación, la CIE-10, es una clasificación internacional de enfermedades que es desarrollada por la OMS. Estas dos clasificaciones tienen una conceptualización más o menos homogénea. Entonces, vamos a entrar a detalle con el manual del DSM. Como empezó en 1952, luego en 1968 aún se le consideraba una desviación, una perversión. En el DSM-III, la homosexualidad ya queda fuera dentro del manual y ya se le considera que no es una enfermedad gracias a una investigadora que pudo determinar que efectivamente no había ninguna enfermedad que funcionaba igual, homosexuales que heterosexuales, a través de sus pruebas psicológicas. Este estudio fue el fundamento para sacar a la homosexualidad del DSM. Sin embargo, quedó un pequeño trastorno que se llamaba homosexualidad egodistónica. Entonces, esta homosexualidad egodistónica se refiere al malestar que se puede tener al sentir la orientación homosexual. Entonces, vemos que, ok, sacan por completo y dicen, no es enfermedad, pero tenemos ahí todavía un rubro que hace pensar que algo puede estar mal, ¿verdad? Cuando yo estudié psiquiatría, empecé estudiando con el DSM-III. Y cuando intentaba entender un poco más la homosexualidad, me acercaba a mis maestros, oye, ¿qué me recomiendas para leer? Y curiosamente, mis maestros me recomendaron este libro. Lo leí a medias, porque la verdad yo quería entender a mis pacientes y la verdad no me acercaba, no me acercaba a mis pacientes y me tuve que ir a buscar otro tipo de literatura para poder entender mejor las cosas. Fue algo muy curioso porque pasó el tiempo y estudié sexología y volví a encontrarme con el libro y dije, ay, bueno, pues tengo que estudiar sobre homosexualidad, déjame ver qué decía ese libro. Pero, no, pues ya se pueden imaginar, una literatura homofóbica, hablando de la homosexualidad de una forma muy peyorativa y un estudio sin bases, sin ninguna base, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar más a fondo de él. Después, en 1994, pues cambia al DSM-IV y dice, bueno, pues ya vamos a sacar la homosexualidad egodistónica, pero queda el trastorno sexual no especificado. Y en el trastorno sexual no especificado, ahí viene también malestar intenso por la orientación sexual. Entonces, tenemos que, bueno, ya salió, ya no es, pero sigue generando malestar y sigue siendo un malestar que tenemos que tratar y sigue siendo algo patológico, ¿verdad? Y luego pasa. Llega el DSM-V en el 2013, mayo del 2013, y ya no encontramos nada, absolutamente nada que diga trastorno sexual no especificado, malestar con la orientación sexual. Ya no queda nada de eso. ¿Por qué? Pues porque se considera como una normativa, como algo normal sentir, si tú tienes orientación homosexual, pasar por esta etapa de sentir en una sociedad homofóbica, evidentemente sentir malestar. La siguiente. Un aplauso al DSM-V. Finalmente ya no viene ninguna referencia. La siguiente, gracias. 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 Y evidentemente hay, pues hay algunas páginas de la Asociación Psiquiátrica Americana donde también se une la Asociación Psicoanalítica y proclama que están en el mismo sentido. No es una enfermedad. La otra clasificación, la CIE-10, nos habla sobre los trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexual. Y desde el inicio dice, la orientación sexual por sí misma no debe ser considerada como un trastorno. La siguiente, esta clasificación está vigente, está en revisión. Esto lo saqué del último congreso de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. El trastorno de la maduración dice que el paciente sufre incertidumbre con respecto a su identidad de género, a su orientación sexual, lo cual le produce angustia y depresión. Esto ocurre más frecuentemente en adolescentes que no están seguros de tener orientación homosexual, heterosexual o bisexual. O en personas que después de un periodo de orientación sexual aparentemente estable, a menudo con relaciones de lapsos de larga duración, encuentran que su orientación sexual está cambiando. Es normativa, puede cambiar. La propuesta de la futura CIE-10, de la futura clasificación, es retirar este trastorno debido a que el malestar relacionado al desarrollo de una orientación sexual o identidad de género diferente de la normativa, es en sí mismo normativo y parte de un proceso de diferenciación. Entonces, fuera. La siguiente. Nuevamente, sigue ahí orientación agodistónica, no existen dudas sobre la identidad de género o la preferencia sexual, pero el paciente desea que esto sea diferente por los trastornos psicológicos y del comportamiento asociados y puede solicitar tratamiento para cambiar su orientación. La propuesta es que se retire de la clasificación futura, ya que este término hace patológica una respuesta que habitualmente es una respuesta al estigma, es decir, este sufrimiento, estos trastornos psicológicos y este malestar, pues es una respuesta al estigma social. La siguiente. Vamos a entrar al tema de las terapias reparativas. Para abocarme en este tema, utilicé el trabajo de Spitzer, ya que tenía los conceptos un poco más científicos y estaba mejor estructurado como para que yo pudiera tener acceso a él. Un pequeño número de profesionales, nos dice Spitzer en la introducción de su artículo, un pequeño número de profesionales de la salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros de salud mental y ministros, proveen terapia con la meta de ayudar a sus clientes a cambiar la orientación sexual de la homosexualidad a la heterosexualidad. Un pequeño número. La siguiente. Las terapias reparativas, su definición son terapias con la finalidad de cambiar o modificar en alguna medida la orientación sexual. La siguiente. ¿Cuál es el fundamento teórico? Según Spitzer, fundamenta que la atracción hacia la misma persona refleja un trastorno del desarrollo, un trastorno del desarrollo psicosexual, de estas fases que hablábamos de Freud, y que puede ser entonces atenuado significativamente mediante el desarrollo de una identificación de género más segura y confiable. Este es su fundamento. Hay un trastorno ahí en el desarrollo psicosexual, y entonces se requiere de hacer una identificación de género más confiable. La siguiente. La siguiente. Nuevamente, uno de sus grandes fundamentos es Bieber, 1962, la homosexualidad, un estudio psicoanalítico. Y habla de este estudio, de que se incluyeron 106 pacientes que eran homosexuales, que provenían de los consultorios de los psicoanalistas, y que entonces concluían que tenían este tipo de mamás, ¿verdad? Seductoras y padres lejanos y todo eso. La siguiente. La siguiente. Es que son los resultados de este libro, que es en uno de, una de las teorías en las que se fundamenta. Sí. Su hipótesis es que algunos individuos, o eso es, aquí hay un error, porque esta es de, la hipótesis es de Spitzer, de que algunos individuos pueden cambiar su orientación sexual a través de las terapias reparativas, eso es lo que él ve en su artículo, ¿verdad? Intenta, intenta responder esta pregunta. La siguiente. La investigación de Spitzer está llena de errores metodológicos, por la forma en la que recolectó la muestra, pues la mayoría provenían de organizaciones religiosas, eran caucásicos, eran universitarios, los niños, el 93% reportaban que la religión era extremadamente o muy importante en su vida y que habían hablado públicamente a favor de hacer esfuerzos por cambiar su orientación sexual. La siguiente. Entonces, era una muestra muy homogénea, no representativa. Las personas que ingresaron a su estudio tenían deseos de casarse, no encontraban que su vida gay o lésbica fuera satisfactoria y tenían conflictos entre sus sentimientos homoeróticos y la religión. La siguiente. O sea, había un malestar, ¿verdad? Y este malestar o esta tensión, pues era por sus creencias religiosas. Este ya es los estatutos de la posición de la Asociación Psiquiátrica Americana, donde dice definitivamente la homosexualidad no es una enfermedad, si no es una enfermedad no se debe de curar, ni tiene por qué curarse, y los fundamentos de las terapias reparativas definitivamente están sustentados en teorías que no tienen gran fundamento en la actualidad, como para poder decir que a eso, que de esta forma podemos reparar la orientación sexual. La siguiente. Conclusiones de esta charla. La sexualidad es un constructo, requiere de comprender aspectos psicológicos, biológicos, sociales. La homosexualidad no es una enfermedad, está fuera de las clasificaciones de diagnóstico. Las terapias reparativas no cuentan con soporte que las justifique, están basadas en teorías de desarrollo, con una validez estas teorías del desarrollo muy cuestionable. No cuentan con estudios de investigación que indiquen que realmente hay una cura. En plan literatura, esto es algo gravísimo, que en plan literatura que ignora, que están realmente motivando a estigmatizar a esta población a través de motivar la cura de la enfermedad. La siguiente. Entonces, no reconocen que están estigmatizando. Y para todo esto, pues, se requiere de terapeutas que tengan actitudes positivas, que tengan conocimientos científicos, que hayan revisado su sexualidad, sus actitudes hacia su sexualidad, sus actitudes hacia la sexualidad de los otros. Entonces, es muy importante que las personas que se dedican a la psicoterapia tengan conocimiento de esto. Por eso, una de las recomendaciones es que si alguien quiere acercarse a un terapeuta, no para cambiar su orientación, sino por alguna otra problemática que pudiera ser depresión o ansiedad relacionada por la misma estigmatización que existe, que pregunten, pregunten si su terapeuta o si el terapeuta que están eligiendo, qué tipo de… si ha tenido algún curso o algún conocimiento sobre sexualidad humana. Y si no es así, pues, al menos que les hayan recomendado que no intenta curar la orientación sexual. Si algún terapeuta dice que se puede curar la orientación sexual, pues, la verdad, es algo muy cuestionable en la actualidad. La Asociación Psiquiátrica Americana, la Asociación Psicológica Americana, la OMS, están completamente en desacuerdo de este tipo de terapias, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista científico no hay justificación y hay una idea muy generalizada de que realmente no hay un fundamento, porque no es una enfermedad, no hay por qué buscar una cura o una reorientación. Les agradezco mucho su atención y al final, cualquier duda, estoy para servir. Ignacio estudió la licenciatura en Psicología en el Programa de Alta Exigencia Académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y se recibió con mención honorífica. Es candidato a doctor en Psicología por la UNAM con el proyecto Identidades y Experiencias Emocionales de Hombres Gay de la Ciudad de México. Muy bien, buenas noches. Yo soy Ignacio Luzano, soy candidato a doctor en Psicología y me he especializado en estudios de género y sexualidad. Y el día de hoy yo vengo a platicarles de un problema sumamente grave que nos tiene muy preocupados a la comunidad científica y académica. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y ese problema es la heterosexualidad. Últimamente, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que más personas se identifican con esta orientación sexual. Nos preocupa mucho porque consideramos que esta es una preferencia, una orientación sexual contra natura. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Nosotros consideramos... Bueno, ya mis compañeros, colegas, Salomé y Gloria, platicaron un poquito de cuáles son las causas, estas teorías que podrían explicar de dónde proviene una orientación sexual como la heterosexualidad. Y pues básicamente son tres, ¿no? La primera es la teoría hormonal, que lo que nos está diciendo es que un hombre con una orientación heterosexual recibe más o tiene más cantidades de hormonas femeninas y una mujer con una orientación heterosexual tiene más cantidades de hormonas masculinas. Y eso está produciendo, entonces, estas conductas heterosexuales. La segunda teoría es la teoría genética, que también Salomé nos comentó, cuyas conclusiones provienen de una serie de investigaciones, sobre todo con gemelos monocigóticos y disigóticos. Y en gran medida, pues, lo que nos dicen es que entre el 30% y el 60% de estos gemelos comparten una orientación heterosexual. Entonces, como indicándonos que hay un componente genético importante en la orientación. Y finalmente, existe la teoría social, que nos señala que algún evento posiblemente traumático en el desarrollo social de la persona lo llevó, pues, a estas demostraciones erótico-afectivas. La siguiente, por favor. La heterosexualidad no es natural. ¿Sí? La naturaleza marca que los hombres debemos estar con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y yo les voy a presentar una serie de datos que sostienen esta afirmación. La siguiente, por favor. Quiero empezar con las tasas altísimas de divorcios entre parejas heterosexuales. Estos no son datos inventados, son datos reales, llevados con estudios científicos en diferentes universidades e institutos a nivel mundial. En Estados Unidos, el 50% de las parejas heterosexuales se divorcian alrededor del décimo año de relación. ¿Qué nos puede indicar esto? Más que las personas, hombres y mujeres, no quieren estar juntas si se divorcian. ¿Sí? En Inglaterra, más o menos, es la misma tasa. Más del 50% de las parejas heterosexuales se divorcian. Y en algunos países nórdicos, el 40%. La siguiente, por favor. En México, encontramos que la tasa ha ido aumentando de divorcios y que las relaciones heterosexuales matrimoniales duran alrededor de 10 años. Si nosotros revisamos los censos, vemos que el 50% de la población que en algún momento se casó ahorita está divorciada. Si las personas heterosexuales quieren estar juntas, ¿por qué se divorcia? ¿Sí? O sea, estos son datos contundentes de que en efecto los hombres y las mujeres no quieren estar en una vida erótico-afectiva en pareja juntos y juntas. ¿Sí? Además, encontramos, por ejemplo, que en México 6 de cada 10 mujeres, es decir, el 60% de las mujeres tienen que cuidar a sus hijos solas, ya sea por divorcio, porque son viudas o porque están solteras. ¿Sí? Entonces los hombres las embarazan y se van porque no quieren estar con ellas. ¿Sí? Porque su deseo no les lleva a expresarse eróticamente con ellos. La siguiente, por favor. Violencia. Estos son datos gravísimos. Una de cada tres mujeres y niñas son golpeadas, violadas, abusadas o asesinadas en el mundo por hombres. Si un hombre quisiera estar con una mujer, ¿por qué va a abusar de ella? ¿Por qué la va a golpear? ¿Por qué la va a asesinar? En México, tres de cada cinco mujeres es violentada por su esposo o pareja hombre. ¿Sí? Y de 40 a 70% de los feminicidios es cometido por la pareja masculina. Otra vez, si estos hombres realmente quieren estar con estas mujeres, ¿por qué las van a matar? ¿Por qué las van a violentar? ¿Sí? La siguiente, por favor. La infidelidad. Más de la mitad de los hombres heterosexuales reporta haber sido infiel con su pareja mujer. El 54% de las mujeres heterosexuales admite haber sido infiel con su pareja hombre. Casi tres cuartas partes de los hombres reporta que sería infiel si su pareja no se enterara. Y lo mismo con el 68% de las mujeres heterosexuales. Otra vez me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿por qué las personas serían infieles si realmente quieren estar con esa pareja del otro sexo? No tiene sentido ponerle el cuerno si realmente yo amo y soy leal a esa persona. Estos son datos que nuevamente nos llevan a conclusiones como las que yo les dije al principio. La siguiente, por favor. La pederastia. Dos terceras partes de los abusos sexuales en contra de niñas son cometidos por hombres heterosexuales. Otro acto violento cometido por hombres heterosexuales en contra de mujeres y de niñas. Una tercera parte de los abusos sexuales contra varones menores de edad son cometidos por hombres heterosexuales. Yo de verdad la pregunta que siempre tengo cuando veo estos datos es ¿por qué personas heterosexuales quisieran cometer estos graves actos de violencia en contra de personas del otro sexo si se supone que las aman y quieren estar con ellas? La violencia nos está indicando otro tipo de conductas y otro tipo de expresiones que no tienen que ver con el amor y no tienen que ver con el afecto. En Estados Unidos se ha encontrado que máximo el 1% de los abusadores sexuales son homosexuales. La homosexualidad no tiene que ver con el abuso sexual. Es la heterosexualidad la que tiene que ver con el abuso sexual. La siguiente, por favor. Hablamos un poco de la estabilidad en la pareja. Se ha visto que las parejas conformadas por hombres y conformadas por mujeres tienen relaciones más largas y más duraderas y estables en comparación con las relaciones heterosexuales. El 85% de las parejas gays o lesbianas llevan más de 10 años juntos. Acordémonos que en México el promedio de un matrimonio es de 10 años. Esto está indicando que hay poca estabilidad en las relaciones heterosexuales y más estabilidad en las relaciones homosexuales. La siguiente, por favor. También se ha visto que en las parejas homosexuales la repartición de tareas y de roles suele ser más equitativa que en las relaciones heterosexuales. Es decir, los dos hombres o las dos mujeres comparten tareas domésticas de limpieza, de lavar ropa, planchar, si tienen hijos e hijas pues a llevarlos a la escuela, cuidarlos, a ayudarles con la tarea, etc. Las parejas heterosexuales sobre todo en nuestro país están caracterizadas donde la mujer tiene un papel de abnegación y el hombre un papel de poder lo cual está hablando de una inequidad que lleva a inestabilidad en la pareja en comparación de las relaciones homosexuales donde encontramos mucha más equidad. y sobre todo me pregunto la sexualidad heterosexual parece que está únicamente destinada a la reproducción y qué onda con el placer. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor. La religión y la heterosexualidad. En la Biblia podemos encontrar tres condenas en contra del amor homosexual y hay más de 200 en contra del amor heterosexual. ¿Qué más evidencia para decir que Dios está en contra del amor heterosexual? ¿Qué es? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora la pornografía. La mayoría de las casas productoras de pornografía produce pornografía heterosexual. Muy pocas producen pornografía homosexual. ¿Qué les puedo yo decir de las demostraciones de afecto de las parejas heterosexuales? ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Recién casado y ya está agarrándole de narga a la otra. Perdón, pero esto me parece obsceno. La siguiente diapositiva, por favor. Unas últimas recomendaciones. Si tienen un hijo o una hija heterosexual, díganle todo el tiempo que lo quieren o la quieren mucho. De verdad. ¿Sí? Tenga compasión porque recuerden que está enfermo. Si conocen a alguien heterosexual, tengan cuidado porque no sabemos si es contagioso o no. Parece indicar que así es. Mantengan un trato cordial, pero distante. La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Estos son mis datos. Antes de terminar, quiero pedirles nuevamente que cierren sus ojos y que se coloquen como les he decidido, con las manos sobre las piernas. Respiren profundamente por la nariz, exhalen por la boca y poco a poco y poco a poco vayanse incorporando a la realidad en la que vivimos donde todos los datos que yo les presenté se usan para generar estigma y prejuicio en contra de relaciones no heterosexuales. Yo voy a romper un poquito la regla. Sé que Fernando dijo que las preguntas y respuestas son para el final, pero en esta plática me interesa mucho y me parece importante cerrar haciendo algunos comentarios de parte de ustedes. Entonces yo quiero preguntarles cómo se sienten, qué piensan de lo que les platicé el día de hoy para generar un poco de reflexión en torno a esto. Bueno, me parece un poco triste que me ha dado tanta risa porque en el fondo sabemos que es lo que nos dicen acerca de nosotros, pero creo que también existe como un buen ejercicio para ver lo irracional que son todos estos argumentos y bueno, más que nada eso. Gracias. Me interesa sobre todo que pensemos un poco en lo que sintieron más que en lo que pensaron. es lo que está bien y puedes juzgar al otro porque tú estás del lado correcto, eso fue lo que ahorita era lo único que pensaba mientras decías que lo que está mal es la heterosexualidad. Y yo, sí, sí, los malos. Joder. Gracias. ¿Alguien más? Se habla de estar enojados o enojadas molestados también, ¿sabes? Bueno, una de las cosas que yo sentí primero obviamente me pareció bastante cómico y me pareció un buen ejercicio para como demostrar lo ridículo que puede parecer a veces los argumentos en contra de algo así, pero al mismo tiempo me sentí rara porque me sentí como defendiendo un punto que normalmente sentí que estaba defendiendo la heterosexualidad dentro de mi mente como que espérate, pero deja de decir eso, no podemos ser tan segregatorios y realmente lo que más me nació fue el sentimiento de integración que me gustaría que hubiera tanto por parte de los heterosexuales como los homosexuales, lo que estaba comentando la doctora antes de las etapas de la integración o sea de la autoaceptación como sociedad también sentí que sería importante que lo sintiéramos es decir todo o sea dejar de ser tan segregatorios de un lado tanto como del otro. Gracias. ¿Alguien quería decir algo? Yo creo que con esto ya cerramos para no quitar mucho tiempo. Gracias. Hola, soy Gustavo, soy heterosexual y quiero saber si hay terapias reparativas. Y bueno, primero, contestando bien ya tu pregunta ¿qué sentí? Es una experiencia de verse en el espejo pero verse los poros, los barros, la mugre que traes en la nariz que no te ha sacado y ponerte a reflexionar. Ponerte a reflexionar si tú realmente has hecho ese juicio de uno como heterosexual de decir bueno, somos mayoría o no somos mayoría pero pues este también ver estadísticas siempre pone a uno como que en este tela de juicio y en tela de duda y todo se vale cuestionar. Es la belleza de los números que son reinterpretables cien veces y de ahí puedes estar siempre cambiando el contexto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, nada más para cerrar. A mí me divierte mucho tratar esta plática porque me permite ser bastante histriónico. Yo no suelo ser así, yo no suelo hacer afirmaciones de este tipo. Soy, intento ser mucho más cuidadoso con las afirmaciones que hago y los datos que tengo pero me parece muy interesante lo que intenté hacer es un poco usar los discursos disponibles en la ciencia y en la academia para desde un lugar de poder que ustedes me otorgaron porque yo fui invitado como experto que no sé si lo soy francamente para dar la visión y una perspectiva y generar opiniones sobre un tema en particular que me parece que es lo que se ha hecho en el tema de sexualidad y en otros temas. Entonces, todos estos datos son reales no me los inventé no me los saqué de la manga son reales los pueden consultar ustedes y simplemente una invitación a ser cuidadosos y cuidadosas en la información que damos y en la información que recibimos y ser reflexivos y críticos de ello. Entonces, aquí están mis datos de contacto y con mucho gusto muchas gracias por su atención. Muchas gracias Ignacio bastante ilustrativa tu plática. Para finalizar la conferencia o el panel de hoy me gustaría pasarle la palabra a Etna y a Graciela. Bueno, buenas noches. Mi experiencia personal para mí sí fue un shock total cuando él salió del clóset vamos a hacerlo cuando él me dijo a mí yo sí pasé por los cinco procesos el proceso de culpa es el primero que te cae de que que hice mal en que te fallé o sea el proceso eso de ira después vino el proceso de diálogo de trato entre los dos y de llegar a un consenso y decir ok te voy a respetar tu decisión la depresión horrenda para nosotros como papás porque sabes que van a entrar a una vida difícil porque por sí la vida es muy difícil iban a entrar a una vida todavía más difícil y haber tomado esa decisión no es cualquier cosa por último la aceptación cuando yo ya lo acepté cuando yo dije ok vas a ser gay nada más que vamos a seguir reglas me tocó crearlo como madre soltera vamos a decirlo así soy divorciada yo le dije si en esta casa yo no meto pelados tú no metes pelados esa es la primera regla y no hay vuelta para atrás nos tocó vivir el proceso con un amigo de él de VIH que se infectó y nosotros estamos muchísimo todos otra de las reglas fue enero y junio que tienes que hacer el examen porque yo no podía pararlo y decirle no, no vas a tener relaciones no, no vas a salir si estás descubriendo lo que es tu sexualidad y estás descubriendo lo que es la vida ¿cómo lo detienes? cuídate era la única manera ahorita es mi orgullo es todo mi ser y vivo y me desvivo por él y lo adoro yo creo que Dios no me pudo haber mandado un mejor hijo que a él le agradezco a Dios la bendición y le agradezco a él el aguantar mi amigo muchas gracias buenas noches yo soy Graciela ella era Edna no dijo que era Edna pero es Edna pues el proceso para mí fue un poco más menos denso yo tengo dos hijos divorciada también pero pasaba algo desde que Jorge era pequeño Jorge tenía una hermana y le compraba el tonka y se le gustaba jugar con las muñecas de la hermana esa es una gran realidad entonces a mí me tocó el lado de que cuando va creciendo te vas dando cuenta que no es igual a los demás niños él sí vivió mi hijo un poquito lo que viene siendo la soledad el encierro porque me imagino que él mismo no entendía que era lo que estaba sucediendo y uno como padre muchas veces dice no es que mi hijo es muy educado sí porque los demás me decían oye fíjate Jorge pasa algo con él de que pues como que es muy finito no y yo no es que es muy educado sí sí es verdad eso es verídico Jorge cuando tenía 15 años un día me dice madre quiero hablar contigo nos sentamos y me dice madre soy gay mi reacción fue lo primero que le dije cuentas conmigo eres mi hijo te amo te adoro y pues vamos a afrontarlo ¿no? o sea fue así como que un baño de de agua helada y lo primero mi primera reacción es mi apoyo totalmente contigo no lo voy a negar me caí dos o tres días o sea mi cabeza daba 50 vueltas porque sí es algo que dices tú ¿qué le faltó? ¿qué sucedió? pero después te das cuenta y te pones a ver tiempo atrás y te das cuenta que él no era un niño normal como le pueden llamar él era un diferente entonces desde ahí empecé a leer empecé a a preguntar la reacción de su papá fue mandarlo al psicólogo y simplemente le dije igual hay reglas respeto confianza sobre todo porque iba a experimentar como lo comentó Edna la vida es difícil y para ellos o para las personas con una orientación sexual diferente a los heteros como decíamos ahorita es más difícil todavía a mi hijo se le ha apoyado en todo y quiero comentarles que en ningún momento hubo un rechazo por parte de sus padres y pues fue mi hijo mayor y es mi orgullo es mi adoración es todo es un chico con muchas ganas de seguir adelante y la verdad apoyándolos para este matrimonio hermoso que están a punto de realizar y yo les recomiendo a todos si tienen alguna duda sobre todo los padres que no es fácil pero yo les invito primero que nada a una gran comunicación con sus hijos que tengan los hijos el valor de hablar con los padres con honestidad sus miedos porque si hay un miedo yo lo vi en Jorge cuando habló conmigo y yo veía ese miedo en los ojos de mi hijo y yo creo que como padres tenemos la responsabilidad desde el momento que los trajimos al mundo que desde el momento que sabíamos que iban a venir fue amarlos incondicionalmente si aquí hay algún padre que tenga alguna duda con referencia a cómo tratar a sus hijos gays déjenme decirles nada más que no hay ninguna diferencia que son sus hijos y de ahí en adelante lo demás es muy fácil y a los chicos gays les pido también un respeto total a sus padres porque no es fácil para nosotros padres muchas veces decir ay sí date cuenta que me estoy tomando el café en la mañana y todos los días va a venir mi hijo y me va a decir que es gay no es así sí muchas gracias por escucharnos aplausos 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 aplausos